Y ojo porque esta sí que es una noticia importante y que tenemos que tener en cuenta porque se puede venir un gran problemón para Carlo Ancelotti y eso sí, déjame que os haga un pequeño recordatorio, ya sabéis que tenéis las camisetas del equipo en jmadrid.com Importante recordaos que de cara al Black Friday tenemos justo, justo, justo ofertas con camisetas de regalo y tal igual así que no os olvidéis indicarlas si es que compráis finalmente y por supuesto que no se os olvide indicar también el 15% del código de descuento para haceros con un mejor precio, así que ya sabéis en jmadrid.com, abajo en el enlace en la descripción ¿Cuál es el problema con Vinicius Junior? Pues con Vinicius Junior es que corre el riesgo de perderse los partidos ante el Atlético y Real Sociedad porque ahora a la vuelta del parón de selecciones el brasileño tiene ya tres amarillas y a la próxima ya estará amenazado de sanción por eso los partidos tan importantes como Atlético o Real Sociedad que son los rivales directos esta temporada para la lucha por el título podría perdérselos precisamente por no estar por tener que cumplir ciclo de sanción o lo que sea recordad que por ejemplo frente al Sevilla que jugamos el 28 de noviembre en 12 días es cuando el jugador si por ejemplo tenemos el vuelve contra el Granada el próximo día me parece que es el 21 si no recuerdo mal vuelve contra el Granada si ve una amarilla podría perderse el del Sevilla la semana siguiente 28 de noviembre Real Sociedad 4 de diciembre o Atlético de Madrid 12 de diciembre así que bueno vamos a ver si contra el Granada no ve ninguno va pasando fronteras pero el problema es que va a ser difícil, hombre va a ser difícil también depende un poco de él porque tampoco tiene una posición defensiva en la que a lo mejor se arriesga más a ver una cartulina amarilla pero en cualquier caso que tenga en cuenta que se puede perder algunos de los partidos más importantes y esto lógicamente sería un gran problema para Carlo Ancelotti que tendría que reconfigurar prácticamente todo el equipo para, bueno no todo el equipo pero sí, claro, ¿qué vas a hacer? ¿vas a poner a Hazard de reemplazo de Vinicius? yo personalmente ya lo veo, eso ya lo veo bastante complicado así que bueno veremos a ver qué ocurre pero se puede venir problemón con Vinicius ¡Gracias!